Música Jordi, ¿dónde estamos? Estamos en el City Mall, en pleno centro, en la calle Rivadavia, el 230, al lado del Teatro Comedia. Es un mini shopping. Y particularmente, ¿dónde estamos en este momento, dentro de este shopping? En Roca Bruja, local de ropa casual, street, un poco de skate y esa onda. Jordi, ¿los skaters acá qué es lo que van a encontrar? Y encuentran zapatillas, aparte de todo lo que es indumentaria, accesorios para el skate, digamos, ruedas, tablas, llaves. O sea, vos te podés armar tu propia tabla con los elementos que ustedes venden. Sí, vendemos todo para el skate, hasta la vela para ponerle a las tablas, todo, tornillos, tuercas. Y en cuanto a indumentaria, ¿qué oportunidad el que viene acá a Roca Bruja puede encontrar? Y tenemos ofertas de todo tipo, porque tenemos todo lo que son colecciones viejas en oferta y tenemos también todo lo que son colecciones nuevas. Sé que trabajan con una marca muy importante. Kuljas es la marca, su aporte, digamos, del local, la principal. ¿Y tenés alguna promoción de invierno ahora que ya va cerrando la temporada? Tenemos buzos en promoción y camperas. Un descuento aproximado, que vos digas, vengo acá a Roca Bruja y hago mi negocio. Y tenemos muchas cosas en 50%, o sea, las camperitas que en otros locales están en 400, 450 pesos. Acá lo tenemos en 180, los buzos 150 pesos. Aparte de indumentaria, tenemos accesorios, gorras, medias, cintos, mochilas, billeteras, de todo. Paso montaña. Paso montaña. O sea, que me puedo ir al frío y vengo acá y me salgo equipado. Sí. Al frío, al calor, a todo. Acordate, si querés precios inmejorables, Kuljas y otras marcas, venite a Roca Bruja.